¡Muy buenos días! Gracias por acompañarnos en este martes, ya se acerca mitad de semana y el día de ayer se estuvieron presentando fuertes lluvias aquí en la Ciudad de México. Sin embargo, para este día ha bajado considerablemente la probabilidad de lluvia, solamente un 20%, pero sí continuaremos con un cielo muy nublado en este martes y esto debido al frente frío número 40 de la temporada que se ha transformado, ya es un frente cálido y continuará dejando temperaturas muy frescas y también así como la probabilidad de lluvia sobre el oriente y centro del territorio mexicano. Es por ello que pudiera llover el día de hoy, pero es muy bajo el pronóstico de lluvia, como le comento, solamente un 20% y bueno, esperamos que ya para el día de mañana, miércoles, jueves y viernes, se despeje completamente nuestro cielo y el termómetro suba, llegando a la máxima entre los 27, pero la sensación térmica será alrededor de los 28 y los 30 grados, temperaturas excelentes para estos próximos días, sin probabilidad de lluvia. Monterrey sube el termómetro hasta reportar 28 grados. Para mi gente de Guadalajara, excelentes condiciones de cielo soleado, despejado, también para Aguascalientes, el termómetro sube hasta reportar casi 30 grados, León 28, Querétaro mayormente nublado, hoy continúa la probabilidad de lluvia con un 30% para Cuernavaca, sin embargo la temperatura subirá alrededor de los 30 grados, Mérida 34 y 35 grados, temperaturas extremadamente calurosas y el puerto de Mazatlán, excelentes condiciones, soleado y despejado. Así que ya lo sabes, espero que tenga un excelente martes, como les comentaba, el pronóstico de lluvia es bajo, miércoles, jueves y viernes se descarta completamente el pronóstico de lluvia. Ya lo sabes y ahora sí nos vamos contigo, negrito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!